La idea de esta charla informativa es principalmente darle a conocer nuestro programa de MBA que se dicta en la sede de Concepción y para ello me voy a utilizar o basarme en algunas diapositivas que van a apoyar esta charla informativa. ¿Me pueden indicar, por favor, si se está viendo la presentación, por favor? Gracias. Se ve bien, profesor. Bien, si llegaron a este punto y están aquí asistiendo a esta charla informativa es principalmente porque están buscando información para realizar un MBA o ya tomaron esa decisión y están buscando información de dónde realizar este MBA. Entonces, en esta charla informativa yo me voy a dar la charla en dos partes. En primer lugar, voy a darle algunos antecedentes de por qué realizar el programa de MBA en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y también les voy a entregar algunos antecedentes específicos del programa de MBA en el sentido en qué consiste su malla, cuál es el perfil de estudiante que estamos buscando, entre otro tipo de información. En primer lugar, me gustaría destacar que todos nuestros programas que se ofrecen en la escuela de posgrado de la FEM de la Universidad de Chile se caracterizan por dos puntos. En primer lugar, se caracterizan por la excelencia. ¿Cuáles factores podemos decir para justificar esta excelencia que tienen nuestros programas de posgrado? En primer lugar, la Facultad de Economía y Negocios tiene una trayectoria, tiene más de 85 años, de la cual han egresado más de 18.000 estudiantes de los distintos programas de posgrado que ofrece nuestra facultad. Y estos egresados están contribuyendo tanto a nivel público como a nivel privado. Ahí podemos encontrar, incluso han sido en el sector público superintendentes, también tenemos actualmente el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, que son egresados de nuestra facultad. En el ambiente privado podemos encontrar una serie de estudiantes que están en las partes gerenciales, forman parte del directorio de los distintos tipos de empresas y, por lo tanto, están contribuyendo también a nivel país. Nuestra universidad siempre se ha destacado por contar con un cuerpo académico de excelencia, los cuales han estudiado en las mejores universidades del mundo, pero también tienen bastante experiencia a nivel privado, realizando asesorías desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado, lo que nos permite en el aula de clases tener un equilibrio tanto de los conocimientos teóricos como de y llevar esos conocimientos teóricos posteriormente a la práctica. Entonces, este cuerpo académico de excelencia a usted les va a aportar en ambos ámbitos. Tener en consideración que todos nuestros programas de posgrado están basados en tres tipos de áreas, en la área de Economía, Administración y Sistemas de Información, y principalmente destacar que estas tres áreas de conocimiento en nuestra facultad se genera conocimiento. Nosotros en los programas de posgrado no solamente enseñamos las teorías que ya están en los libros, sino que nuestra facultad, los académicos y académicas de nuestra facultad crean conocimiento, amplían el horizonte de la teoría o incrementan esa, o amplían la frontera del conocimiento. Por lo tanto, ese conocimiento va a permitir que ustedes quieran conocimiento actualizado, y no solamente revisar el contenido teórico que está ya investigado, que a lo mejor puede estar desactualizado. Por lo tanto, ese es un aporte, es una universidad que realiza investigación y también en el mundo de los negocios. Y todas estas características que les he indicado anteriormente, las podemos resumir en que somos considerados la universidad pública número uno, aquí en Chile y estamos muy bien posicionados a nivel latinoamericano. ¿Cómo puedo cuantificar que somos la universidad número uno? Así aparecemos en los diversos rankings a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, el principal ranking, que es el ranking de Shanghai, somos la universidad número uno, tanto en management como en economía aquí en Chile y también a nivel latinoamericano. Por lo tanto, como nuestro MBA se basa principalmente en temas relacionados con el negocio, estamos muy bien posicionados a nivel latinoamericano y nuestro MBA es de excelencia. Adicionalmente, uno de los rankings específicos, pero que evalúa no solamente a la universidad, sino que evalúa específicamente a los programas de posgrado y en particular a los programas de MBA, que es el ranking de América de Economía, que se realizó en el año 2022, es decir, el último ranking que está disponible, el programa de MBA de la Universidad de Chile está posicionado en el número uno en Chile y a nivel latinoamericano somos el número dos en la región. Por lo tanto, eso nos está comprobando que el contenido, los académicos y académicas que forman parte de nuestro claustro está totalmente reconocido y eso significa que estamos ofreciendo un producto que es de calidad. ¿Cuál es la otra característica que tienen todos nuestros programas de posgrado, incluido el MBA? Es la visión global. Es decir, el mundo de los negocios actualmente ya no es local, sino que el mundo de los negocios se desarrolla a nivel internacional y casi a ver cómo realizar negocios más allá de la frontera de Chile. Dentro del programa de MBA nosotros ofrecemos una serie de actividades que les permite adquirir experiencia, conocimiento de cómo se realizan los negocios a nivel mundial. En primer lugar, existe lo que se denomina un vínculo internacional. Ustedes, dentro del programa de MBA, ustedes tienen que realizar un viaje internacional. ¿En qué consiste ese viaje internacional? Ustedes van a un destino dentro de Latinoamérica, pueden ir, por ejemplo, a Estados Unidos, Barcelona, España, o Cali, Colombia, o Montevideo, Uruguay, donde ustedes se van a desplazar hacia estas ciudades a nivel latinoamericano, a nivel europeo, o en Estados Unidos, que en Estados Unidos se viaja específicamente a Silicon Valley, y ahí ustedes van a vivir una experiencia distinta a lo que se entrega en el aula de clases. Ustedes, durante esa semana, van a compartir con estudiantes de otros programas de posgrado que participan también de esta actividad, van a asistir a seminarios dictados por una empresa, van a tener también clases o sesiones de actualización con profesores o profesoras de la universidad a la cual ustedes están visitando, y que en general es una actividad que es bien valorada por nuestros y nuestras estudiantes. Así que eso es una actividad que está dentro del programa y que también les permite a ustedes ampliar su red de contacto y también conocer otro tipo de realidad, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista profesional. Otra de las actividades también que están incluidas dentro del programa de posgrado y a las cuales ustedes pueden asistir, es lo que se denomina la Semana Internacional. La Semana Internacional, nosotros durante el año tenemos dos semanas en las cuales que usualmente se realiza a mitad de enero y a mitad de julio, donde no existe otro tipo de actividad en la escuela de posgrado, es decir, se destina exclusivamente a esta actividad. En esa Semana Internacional se ofrece una serie de cursos que son dictados por académicos y académicas de otras latitudes. Por ejemplo, vienen profesores y profesoras de Latinoamérica, de Estados Unidos, también de Europa, que vienen a dictar cursos específicos que no se dictan actualmente en la escuela de posgrado de la FED. Por lo tanto, eso les permite adquirir otro tipo de conocimiento, pero también les permite a ustedes tener una experiencia distinta. Es decir, ver cómo se enseña en otras partes del mundo por profesores de otro tipo de universidades. Y también en esa Semana Internacional ustedes van a compartir con otros y otras estudiantes que son parte de la escuela de posgrado de la FED. Entonces, eso también tiene como objetivo que ustedes puedan ampliar también su red de contacto y adquirir conocimientos que nosotros no estamos entregando como parte de nuestra escuela de posgrado. Toda esa información a ustedes, si son estudiantes de nuestra facultad, se les va entregando en forma anticipada, se les dice a ustedes en qué consisten los cursos, cuáles son las actividades que se van a realizar, quién va a impartir ese curso. Por lo tanto, toda esa información a ustedes se la entregan siempre previamente. Otra de las actividades que también tenemos es que se ofrece un curso de inglés, pero específicamente relacionado con el lenguaje de los negocios. Esto es una actividad voluntaria, no es obligatoria, pero ustedes esta actividad la tienen disponible y que actualmente es muy relevante si estamos en un contexto global de que ustedes manejen el lenguaje de los negocios específicamente en el idioma inglés. Pero así que esa actividad ustedes también la pueden, la tienen disponible. Y adicionalmente tenemos una serie de convenios con universidad extranjera de distintas latitudes que ustedes también tienen disponible. Usualmente estos convenios con universidad extranjera son utilizados principalmente por estudiantes de pregrado, dado que tienen mayor tiempo para poder desplazarse hacia otro lugar del mundo. Para gente de la escuela de posgrado usualmente se utiliza en menor proporción, dado que tienen que compatibilizar tanto lo laboral, lo familiar, con el tema académico, lo cual a veces se hace difícil trasladarse un trimestre o un semestre a otro lugar del mundo. Pero son convenios que ustedes los tienen disponibles y si pueden compatibilizar todos esos tiempos, ustedes los pueden utilizar. Otra cosa importante también que caracteriza a la escuela de posgrado de la FED, que son las acreditaciones. Esto yo siempre les digo y les reitero de que independientemente que ustedes postulen o sea, postulan a nuestro programa de envío o si ustedes, pero si ustedes van a realizar un programa de posgrado, tienen que exigir las acreditaciones. Y no solamente se exigen las acreditaciones a nivel institucional, a nivel de universidad. También deberían chequear que la facultad cuenta con una acreditación y que el programa de posgrado que ustedes van a realizar también esté acreditado. Porque muchas veces se promociona la acreditación solamente que la acreditación está a nivel institucional, pero no hay acreditaciones en formas específicas para la facultad o para el programa de posgrado que ustedes pretenden cursar. Y eso es sumamente importante porque la acreditación es un sello de calidad. ¿Y cómo se mide esa calidad? Se mide por la cantidad de años que nos otorgan en esa acreditación. Mientras más amplio sea el tiempo que nos otorgan en la acreditación, eso quiere decir que los procesos, los objetivos del programa, los egresados de nuestros programas, todo ese proceso se revisa, no necesita revisarse en periodos cortos de tiempo, sino que existe un proceso estándar y por lo tanto no requiere revisión estar tan periódica. A menor tiempo quiere decir que hay que revisar nuevamente todos esos procesos. Y eso asegura de que lo que a ustedes le están ofreciendo, o lo que a ustedes le ofrecieron, es coherente con lo que ustedes están recibiendo posteriormente. Entonces, la acreditación implica un proceso de mejora continua y un sello de calidad, y la tienen que exigir. En particular, nuestro programa de MBA está acreditado por la CNA, que es una acreditación local a nivel de Chile, que cuenta con una acreditación por un periodo de ocho años. Se acreditó, se reacreditó en realidad a finales del año 2021 y contamos con esta acreditación hasta el año 2029, que ahí en ese año nuevamente se va a revisar nuestro programa. Pero adicionalmente, que a lo mejor es más importante, también contamos con dos acreditaciones internacionales. La primera acreditación internacional es una acreditación europea, la acreditación AMBA, que acredita solamente al dos por ciento de las escuelas de negocio en setenta países, cuenta con esta acreditación. En el año anterior, FEN se reacreditó y nos otorgaron el periodo máximo que es de cinco. Por lo tanto, esto nos está indicando que nuestro programa de MBA tiene un sello de calidad y es coherente con los mejores programas de MBA a nivel mundial, porque esta es una acreditación bastante exclusiva. Aquí en Chile, solamente otros seis programas de MBA cuentan con esta acreditación. Pero aún más importante es la acreditación del AACSB, que este es el principal organismo de acreditación a nivel mundial y que no solamente acredita a un programa de posgrado, como el MBA, sino que acredita a toda la facultad de economía y negocio. En este caso, está realizando los procesos tanto de pregrado, de todos los programas de posgrado y por lo tanto es mucho más importante y nosotros contamos con esta acreditación. También fuimos reacreditados el año anterior y contamos y los volvieron a reacreditar por el periodo máximo que es de cinco años. También es una acreditación bastante exclusiva, que solamente el cinco por ciento de las escuelas de negocio en más de cincuenta países cuenta con esta acreditación. Aquí en Chile, solamente otras dos escuelas de negocios cuentan con esta acreditación, que es la Universidad Adolfo Ibañez y la Universidad Católica. Y adicionalmente nosotros. Por lo tanto, ese sello de calidad o esta acreditación le está permitiendo a ustedes que lo que ofrecemos en nuestro programa, el contenido, los clavos de académicos y académicas que forman parte de nuestro programa, no tiene nada que envidiarle a los mejores programas de MBA que ustedes pueden eh que ustedes pueden encontrar a nivel a nivel mundial. Bien, eso era la primera parte que consistía principalmente en entregarle a ustedes algunos antecedentes de la facultad de economía y negocios y algunas características más generales de nuestra escuela de posgrado. Ahora les voy a entregar algunos antecedentes que ya son como más específicos de nuestro programa de MBA. En primer lugar, ¿a quién estamos buscando? A nosotros en este caso no solamente nos interesa tener postulantes en nuestro programa de MBA, sino que los postulantes y los estudiantes que formen parte de este programa tienen que cumplir cierto perfil. Porque al final lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan desarrollar habilidades, que cuenten con experiencias, quieren nuevos conocimientos, y que también sea coherente con lo que ustedes están buscando. Eh en realidad nosotros, ¿a qué tipo de postulantes estamos buscando? ¿a qué tipo de estudiante? Nosotros nuestro programa de MBA a ustedes va a permitir desarrollar habilidades y nuevos conocimientos a nivel gerencial. Ese es nuestro con. Por lo tanto, si ustedes están buscando es a dar un salto en su carrera, pasar por ejemplo de un cargo medio a una jefatura, o de una jefatura pasar a una subgerencia, o de una subgerencia pasar a a una gerencia intermedia, o si ya están en una gerencia intermedia pasar a un gerente general, o llegar o optar posteriormente a ser integrante, por ejemplo, de parte de un directorio de una de una compañía, este es el MBA que ustedes deberían elegir. Porque nuestro MBA y todo el programa se desarrolla en función de que ustedes puedan desarrollar esa habilidad y adquirir conocimiento y herramientas para tomar decisiones en los más cargos, en los más altos cargos gerenciales de una de una compañía. Por lo tanto, si ese es su perfil, esa es lo que ustedes están buscando, están buscando ese desarrollo de carrera a nivel de empresa, este es el programa que ustedes deberían elegir. Aquí yo les planteo, aparecen ciertos objetivos del programa, uno de esos objetivos consiste en desarrollar conocimiento relevante de las disciplinas de los negocios. Todos los contenidos de nuestro programa se basan principalmente en finanzas, temas relacionados con estrategia, planificación, marketing, operaciones y desarrollo de personas. Esos son nuestros principales conocimientos que ustedes van a adquirir. Y siempre desde el punto de vista de tener un pensamiento crítico. Nosotros todos estos temas no los revisamos en forma individual, sino que tratamos que se realicen de forma integral y que ustedes puedan integrar todo este tipo de conocimientos. Y la idea es fortalecer ese pensamiento crítico. Pero adicionalmente al mundo de los negocios no solamente basta con adquirir nuevos conocimientos, sino que también consiste en que ustedes puedan desarrollar habilidades directivas y se puedan desenvolver correctamente en la alta plana gerencial de una de una compañía. Por lo tanto, como tercer objetivo tenemos potencial la habilidad directiva, comunicación, negociación, liderazgo y trabajo en equipo, que a medida que vayan avanzando en el programa hay talleres específicos, las actividades dentro de cada módulo están siempre alineadas también para cumplir con ese objetivo. Y por último, como ya se lo había indicado previamente, es comprender el entorno empresarial con una visión global. Y para eso se desarrolla una serie de actividades que se las indiqué previamente, donde las más importantes son el viaje internacional y todo lo que tenga que ver con la semana internacional que nos permite cumplir con este objetivo, o que ustedes logren ese objetivo. Aquí les presento el programa, el programa de estudio. Si se dan cuenta, el programa está dividido en cuatro partes. Hay una parte nivelatoria, podríamos decir una parte de formación básica, luego está la formación avanzada, y hay cursos de profundización y amplitud, que esos son lo que en pregrado ustedes conocen como los electivos. Y por lo tanto, ustedes pueden elegir qué cursos tomar para cumplir con esos cuatro cursos de profundización y amplitud. Si ustedes ven la malla, todos los cursos están relacionados con las áreas que les señalé anteriormente. Están relacionados principalmente con el tema de la finanza, con estrategia, con el tema de operaciones, recursos, recurso humano, dirección de personas, y con toda la parte de marketing y administración en términos generales. Si ven acá, hay una serie de cursos que están con un color más oscuro, dependiendo como ustedes lo vean. Esos seis cursos que están en la parte básica y que están en la parte nivelatoria, que es método estadístico, contabilidad, microeconomía, perspectiva gerencial, gerencia de marketing y gerencia de finanza, son cursos que quienes sean ingenieros comerciales o ingenieros civiles industriales pueden convalidar estos seis cursos. Esa convalidación de qué va a depender. Va a depender de su experiencia, va a depender también que nos puedan facilitar cuáles son los programas de estudio de la carrera de pregrado que ustedes cursaron, para nosotros poder hacer la evaluación y ver si los programas que de estos seis cursos coinciden con los conocimientos o las habilidades que ustedes debieron adquirir cuando realizaron estos estos cursos en las carreras de ingeniería comercial o ingeniería civil industrial. Por lo tanto, estos seis cursos se permite la convalidación solamente para ese tipo de carreras. Quienes no sean ingenieros comerciales, ingenieros civiles e industriales, tienen que partir el programa de la parte nivelatoria, es decir, desde el primer curso que consiste desde método estadístico en adelante y tienen que realizar los, podríamos decir, las cuatro secciones que incluye nuestro programa. Si se dan cuenta, en la parte más inferior tenemos que existe una serie de talleres también. Al medio tenemos el taller de habilidades gerenciales que es un taller que se ofrece, que se ofrece para que ustedes podamos cumplir ese tercer objetivo que es desarrollar habilidades, las habilidades directivas. Entonces, en ese curso nos permite cumplir con ese objetivo. Adicionalmente, hay lo que se denomina un taller de tesis o AFE, AFE significa actividad formativa equivalente, que ustedes una vez que cumplen con todos los cursos del programa de estudio, tienen que realizar una actividad de titulación. Esa actividad de titulación, ¿en qué consiste? Ustedes principalmente pueden desarrollar lo que se denomina un plan de negocios. Es decir, ustedes ahí, ¿qué tienen que hacer? Tienen que crear a partir de una idea de negocio o de empresa que a ustedes les gustaría crear, posteriormente ver las actividades e ideas, si existe mercado para poder implementar esa idea. Y después viene como toda la implementación donde van a aplicar todos los conocimientos que ustedes fueron adquiriendo a medida que va avanzando el programa. Incluso tienen que hacer una evaluación financiera para ver si este negocio que ustedes pretenden desarrollar tiene rentabilidad o no, o lo pueden llevar a cabo. Para esa actividad de titulación, nosotros también ofrecemos lo que se denomina un taller AFE que durante el programa, usualmente después del primer año, se va planificando este taller y ahí en ese taller a ustedes se les va entregando herramientas de cómo poder implementar una idea, ver, evaluar si la idea que pretenden llevar a cabo tiene mercado, es factible o no, y se les va guiando en este proceso. Una vez que terminan el taller AFE, posteriormente a ustedes se les asigna un docente guía, el cual los va a dirigir en la implementación de esa idea y va a entrar como en la última parte del plan de negocio. Posteriormente, ese plan de negocio lo tienen que defender frente a una comisión y si son aprobados ya podrían decir que son envíes de la FEM de la Universidad de Chile. Por lo tanto, aparte de todos estos precursos que aparecen acá en el programa de estudio, hay que agregar adicionalmente la actividad de titulación. Si ven la última parte que dice profundización y amplitud, ustedes además tienen que cursar cuatro cursos de profundización. Estos son electivos. Ustedes deciden qué cursos tomar. Dado que nosotros estamos en la escuela, estamos listando el curso acá en Concepción, nosotros ofrecemos una serie de cursos acá en Concepción que son sustentabilidad corporativa, marketing digital, ciencias del comportamiento aplicado a las organizaciones, data analytics y administración de productos. Esos son los cinco electivos que nosotros ofrecemos acá presencialmente en la ciudad de Concepción, pero ustedes tienen disponible toda la gama de cursos que se dictan en la escuela de posgrado. Usted, en este caso, si quieren especializarse, por ejemplo, en marketing, no, en finanzas, podrían perfectamente tomar algún curso del magíster en finanzas o del magíster en marketing o de otro programa que se ofrezca en la escuela de posgrado para poder cumplir con estos cuatro cursos de profundización. Ahora, el único pero o problema que pueden tener es que nosotros ofrecemos estos cursos acá en la ciudad de Concepción, pero si deciden tomar algún curso en otro curso de otro tipo de programa, tienen que cazar los tiempos y que también ustedes tengan la factibilidad para poder tomar ese curso. La ventaja que tienen es que todos los cursos en las escuelas de posgrado también se dictan en vivo, en forma online, por lo tanto, la distancia no es un impedimento para que ustedes puedan cursar estos cursos de profundización y amplitud en otro tipo de programa, pero eso es una decisión de ustedes. Algo importante, el título de MBA que ustedes pueden obtener es un, puede decir, MBA solo, solitario. Pero también ustedes pueden elegir que su MBA salga con alguna mención, que puede ser una mención en finanza, marketing o recurso humano. Si ustedes quieren tener una mención en su título de MBA, tienen que al menos cursar tres cursos de profundización y amplitud en esa área. Es decir, si quieren tener un MBA con mención en finanza, tienen que haber cursado tres cursos de profundización y amplitud en esa área. Entonces, también esa alternativa ustedes la tienen y es una decisión que ustedes tienen que tomar. El único requisito es que si quieren mención, tres cursos de profundización y amplitud. Ahora, como también un programa de MBA implica sacrificar tiempo familiar, también puede generar una complicación desde el punto de vista laboral, porque hay que compatibilizar esos tiempos, los cursos de profundización y amplitud, dos de estos cursos, ustedes los pueden convalidar con cursos de la semana internacional. Por lo tanto, si se están viendo como muy apretados, están viendo que sus tiempos no les están dando, pueden perfectamente tomar dos cursos de la semana internacional y dos cursos de semana internacional les permite convalidar un curso de profundización. Y con los cursos de la semana internacional, ustedes pueden convalidar hasta dos cursos de profundización y amplitud. En la semana internacional es solamente destinar una semana, cumplir con la actividad de evaluación de esa semana y posteriormente ya lideran un curso de profundización y amplitud. Así que esa alternativa ustedes también la tienen, pero solamente se pueden convalidar dos cursos con la semana internacional. También ofrecemos una actividad voluntaria que se denomina evaluación 360 coaching, que esto también va en línea con el tercer objetivo que tiene que ver con las habilidades directivas. Esta evaluación tiene como objetivo mejorar el desempeño laboral, entregarle a usted información de cómo se desempeñan en el mundo laboral, principalmente con personas que están en su mismo rango de cargo, cómo se desempeñan con sus mandos superiores, cómo con la gente que está por debajo de usted, que en los rangos en cargos más inferiores. También cómo se relacionan con personas de fuera de la empresa, como son los clientes o cómo son los proveedores. Y se le hace una evaluación de cómo es su comportamiento con estas distintas personas que ustedes mantienen en relación. Posteriormente, a ustedes se les entrega un informe, se les da un feedback de su comportamiento y también se les ofrece una sesión de coaching individual para que ustedes puedan mejorar ese desempeño y puedan como fortalecer las debilidades que se encontraron en esta evaluación. Así que esta actividad es voluntaria, opcional, pero siempre se recomienda que ustedes la realicen porque, de acuerdo al perfil de estudiante que nosotros estamos buscando, es importante para desarrollar ese tipo de, para desarrollar sus habilidades directivas. Acá cierta información sobre la duración, el horario, cuándo se inician las clases. Este programa dura un total de 22 meses más tesis. La tesis siempre nosotros estamos planificando, que dura aproximadamente dos meses después que ustedes realizan el último curso. Por lo tanto, el programa en sí completo, si ustedes inician desde el nivel nivelatorio, dura un total de dos años. ¿Para quiénes dura dos años? Para quienes no sean ingenieros comerciales, ingenieros civiles e industriales o no convalidaron las primeras seis asignaturas. En caso que convaliden las seis asignaturas por ser ingenieros comerciales o ingenieros civiles industriales, el programa dura 18 meses más tesis. Es decir, aproximadamente dura un total de 20 meses. El horario o cómo son las clases son en un formato weekend. Es decir, las clases se realizan cada 15 días, los días viernes y los días sábados en forma en todo el día, que parten desde las nueve de la mañana hasta las 18, 18.30, dependiendo si es día viernes o día sábado, y se realizan las clases cada 15 días. Hay algunas en meses que pueden tener tres sesiones de clases en el mes, pero la tercera sesión en el mes solamente un solo día, porque después de que finaliza cada uno de los cursos, hay una actividad evaluativa. Esa actividad de evaluación puede ser que el profesor o la profesora que diste el curso pueda realizar una presentación, ustedes tengan que desarrollar un caso o realizar una prueba que se va a desarrollar ese día, pero eso ya queda a criterio de cada uno de los académicos de cómo van a evaluar ese curso. Por lo tanto, esa tercera semana que tiene que ver principalmente con esta actividad de evaluación puede ser que se realice, como no, pero eso ya a usted se le informa el calendario y ahí están todas las actividades ya programadas. Adicionalmente, hay veces que también se puede asistir dos semanas en forma seguida, porque también tratamos de evitar colocar clases los fines de semana largo. Entonces, si hay un fin de semana largo, usualmente nos saltamos esa semana y ahí pueden quedar dos semanas o tres semanas en un mismo mes para que ustedes durante el fin de semana largo puedan utilizarlos para compartir con la familia. El inicio de clases. El primer ingreso, las clases, para quienes no sean ingenieros civiles industriales o ingenieros comerciales o decidieron partir el programa desde un inicio, las clases inician el próximo 2 de diciembre. Es decir, estamos a un mes de el inicio del programa de envía en su versión 2022, por lo tanto, todavía tienen tiempo para poder postular a este programa y iniciar las clases el 2 de diciembre. Para quienes sean ingenieros civiles industriales o ingenieros comerciales y se les convalidó las seis asignaturas, ustedes el segundo ingreso sería a partir del 9 de junio de 2023. Entonces, todavía queda al menos seis meses para poder realizar la postulación si cumplen con esos requisitos. ¿Cómo son las clases? Las clases se realizan en forma presencial en las instalaciones de IRAE. Actualmente estoy dando la charla en la sala en la cual se dictan las clases, donde ustedes pueden ver que contamos con toda la tecnología, que es exactamente la misma tecnología que cuentan las salas de Santiago en la Facultad de Economía y Negocios. Y adicionalmente las clases se realizan también en forma online en vivo. Es decir, se realizan en un formato híbrido. Ustedes deciden si asistir presencialmente a las instalaciones de IRAE, que siempre va a ser mi recomendación porque facilita mucho más la discusión en el aula de clase. Y adicionalmente también en caso que no pudieran asistir en forma presencial por X motivo, temas familiares o laborales, ustedes siempre pueden asistir en modalidad online desde cualquier parte del mundo. Adicionalmente las sesiones de clases se están grabando y también ustedes van a tener disponible el video cada vez que finalice cada una de las sesiones de clases, en caso que ya no pueden asistir ni de manera presencial ni de forma online. Ahí les presento algunas fotos de la sala donde se realizan las clases. En ese caso está ahí el profesor Cristóbal Barra, que da el curso de gerencia de marketing y que si se dan cuenta es un salón bastante amplio y que cuenta con toda la tecnología pertinente para poder desarrollar una correcta sesión de clases, tanto presencial como de manera online. Aquí algunas características de nuestros... Aquí aparece también cuando ustedes toman la decisión de realizar un programa de posgrado, también les interesa mucho la red de contacto. Y acá nosotros dentro de la escuela de posgrado tenemos lo que se denomina FEN Alumni, que es como la red de contacto, la red de egresados que cuenta nuestra facultad. Esta red de contacto está formada por los más de 18.000 egresados de nuestra escuela de posgrado y es una de las más grandes a nivel del país. A nosotros no nos interesa simplemente que ustedes una vez finalicen el programa nos olvidamos de ustedes. A nosotros nos interesa mantener una relación de mediana y de largo plazo con ustedes. Por lo tanto, cada medida que avanza el año, nosotros les vamos ofreciendo algunas charlas, cursos de actualización, algunos son gratuitos, otros son... Tienen un costo, pero tienen un descuento preferencial en caso de ser egresados de nuestra facultad. Y también hay una serie de eventos de entretención o puntos de encuentro que también permite tener cómo mantener relación más social en relación a los distintos egresados de nuestra facultad. Siempre se están comunicando esos eventos. Y como les digo, a nosotros nos interesa mantener una relación de mediana y de largo plazo con ustedes. No olvidarlo ustedes cuando salgan de nuestro programa de posgrado. Aquí también, en la parte inferior, ustedes pueden revisar algunos datos que hemos recopilado y que se dan cuenta que una vez que ustedes cursan el programa de posgrado, lo que ocurre es que ustedes en los cargos como de gerente y su gerente eran un 29% ingresaron. Pero una vez que finalizaron el programa de posgrado, les permite saltar a ese tipo de cargo y pasa un 29% a un 45%. Por lo tanto, el programa de envío les permite, en cierto modo, dar ese salto dentro de una empresa. Y en términos de rentabilidad, que también es un factor que también tienen en cuenta a la hora de elegir un programa de posgrado, también después de tres años de cursado el programa de posgrado, vemos que hay un incremento en la remuneración entre un 20% y un 30%. Por lo tanto, también eso le agrega valor desde ese punto de vista a tomar nuestro programa de envío. Adicionalmente, aquí tienen ustedes un perfil de nuestros estudiantes, donde ustedes pueden ver que la mayoría está dentro de 36 y 45 años. Tenemos una deuda importante, una importante brecha, el 75% son hombres y 25% mujeres. Esa es una brecha que queremos ir reduciendo a medida que avanza el tiempo. Por eso estamos ofreciendo también una beca mujer, que está disponible también para el programa de envío y reconcepción, el cual les permite obtener un descuento de hasta un 50%. Para poder postular esta beca mujer, tienen que enviarlo a nosotros o agregar en su postulación una carta de interés, donde ustedes tienen que revelar cuál es su experiencia y por qué ustedes consideran que merecen acceder a este tipo de beca. Tener en consideración de que la mayoría de nuestros estudiantes, al ser de 26 a 45 años, cuentan con una experiencia promedio de 10 años y el 12% son extranjeros. Por lo tanto, eso también los permite en el salón de clase compartir otro tipo de experiencia. Algo importante, para nuestro programa de envío no tener, tiene que existir, al menos, tienen que tener una experiencia mínima de tres años. Ojalá más. Y cuál es el objetivo de ello, es que también la experiencia, estar ya en el ambiente laboral nos permite también generar una mayor discusión en el aula de clase. Porque esto de acá a nosotros no nos interesa tener simplemente gente sentada en el salón de clase escuchando. También nos interesa generar una discusión, que puedan criticar a quien está realizando la exposición y también puedan ser un aporte a la discusión. Entonces, por eso requerimos que al menos tengan tres años de experiencia para que esa discusión sea mucho más rica y también puedan aprender y obtener otros puntos de vista en el salón de clase. Aquí también tienen un perfil de nuestros estudiantes según carrera, donde ustedes pueden ver que una gran cantidad vienen de ingeniería civil o son ingenieros comerciales, pero también vienen de otras carreras como de contabilidad, otra de ingeniería, e incluso tenemos gente que viene del área de la salud, psicólogo, abogado, que usualmente son nuestros mejores estudiantes. Así que no por ser simplemente, por no ser ingenieros comerciales, ingenieros industriales, no puedan optar a nuestro programa. Por eso nosotros, ante los que vienen de otras carreras, le obligamos a realizar el programa en forma completa y cursar los cursos nivelatorios y un par de cursos básicos previamente para lograr esa nivelación con respecto a las otras carreras que están más relacionadas con el mundo de los negocios. Aquí también tenemos un perfil de los cargos, jefes de área son un 25%, gerente un 23%, subgerente un 8%. Si se dan cuenta, muchos de los cargos están relacionados con la parte más gerencial de la compañía. Algunos antecedentes de la postulación. En primer lugar, hay ciertos requisitos para poder postular a nuestro programa. En primer lugar, tienen que tener un grado de licenciado o título profesional otorgado en Chile o en el extranjero, al menos de ocho semestres. Experiencia laboral, como yo le decía, mínimo tres años para poder postular al MBA versión Concepción y tener conocimiento de lectura en inglés. ¿Y por qué tienen que tener conocimiento de lectura en inglés? Porque usualmente la literatura o las teorías actuales o las investigaciones actuales o la evidencia empírica actualizada usualmente no está traducida al español. Y por lo tanto, nosotros, como no nos interesa enseñar cosas actualizadas, deben tener ciertos conocimientos de lectura en inglés. Algunos de los antecedentes que deben tener a la hora de postular, tienen que tener al menos un currículum vital, tienen que tener dos cartas de recomendación, tienen que tener el título de pregrado, tienen que tener las notas de pregrado, el ranking de egreso, eso es algo importante también que deben tener, cómo ustedes, en qué posición quedaron en relación al egreso de su carrera, tienen que realizar el pago de un arancel que corresponde aproximadamente a cincuenta mil pesos, tienen que ajuntar una copia de su cédula de identidad, colocar una foto con fondo blanco, realizar un test que posteriormente también se les va a enviar para realizar, para medir cuáles son sus conocimientos del mundo de los negocios, y en caso de que soliciten con validación, tienen que también presentar la solicitud de homologación, para lo cual tienen que presentar los antecedentes para poder realizar esa homologación. Luego que usted realiza esta postulación, que se realiza en forma online, nosotros tenemos un sistema donde tienen que subir toda esta postulación, viene una entrevista personal, esa entrevista la tienen conmigo, y ahí lo que buscamos en esa entrevista es principalmente ver si lo que ustedes están buscando en un programa de MBA coincide con el perfil que nosotros estamos buscando para nuestro programa de MBA. Esa entrevista usualmente dura en promedio entre quince y media hora. Y por último, después de la entrevista, ya viene la fase de decisión, donde la fase de decisión se reúne el comité de admisiones y decide si van a ser aceptados o sus antecedentes no van a ser aceptados para postular a nuestro programa. No sé, Joana, si se me queda algo en el quintero, se me olvidó algo del proceso de postulación que pudieras agregar. Joana, en la ejecutiva de admisión. Gracias, director. Sí, efectivamente, poner en consideración que actualmente tenemos todavía cupos en el programa, tenemos un mes todavía para poder avanzar en su proceso, así que quienes ya tienen los antecedentes listos, podemos iniciar con el proceso de postulación. La respuesta es muy rápida, así que también tenemos un muy buen descuento, ya lo vamos a ver posteriormente, para quienes postulen este mes y por asistir a esta charla también tenemos un porcentaje adicional. Así que los que están interesados para iniciar el 2 de diciembre, nosotros desde el lunes ya los vamos a contactar para poder empezar a apoyarlos en el proceso de postulación y asesorarlos en el proceso de financiamiento. Igual al final vamos a dar un espacio de preguntas por si tienen algún detalle o duda específica para apoyarlos con la respuesta. Gracias, Joana. Bien, como decía Joana, este arancel, el arancel del programa, ¿cuánto cuesta el programa? El costo del programa es de 600 UF. Pero ese, el arancel podríamos decir fijado, pero ustedes pueden optar a una serie de descuentos que las ejecutivas de admisión siempre les van a ofrecer cuál es el mejor descuento que ustedes pueden optar. Por ejemplo, hay, habían descuentos por matrícula anticipada, como todavía queda un mes para poder postular. Recuerden que las clases se inician el 2 de diciembre para la primera entrada y el 9 de junio para la segunda entrada. Por lo tanto, pueden acceder hasta un descuento de 18%. También hay un descuento por pago al contado, si están trabajando en organizaciones sin fines de lucro, que puede alcanzar hasta un 20%. Si son funcionarios públicos, también hay un descuento asociado. Lo que les decía anteriormente, la beca mujer o la beca de equidad, que puede llegar hasta un 50%, que adicionalmente los antecedentes de la postulación indicados previamente tienen que adjuntar una carta de intereses. Si son egresados de la Universidad de Chile, de algún de pregrado, de algún otro curso de posgrado, tienen un descuento hasta 35%. Y por mérito académico, por eso se les pide también las notas y el ranking de egreso, también por mérito académico pueden optar a un descuento entre un 20 y un 40%. Como les dijo Joana, algo importante, todos estos descuentos que están acá no son acumulables. Ustedes pueden optar solamente a un solo descuento y usualmente se les va a ofrecer el descuento mayor. El único descuento que se puede acumular es por asistir a la charla informativa, donde tienen un descuento adicional de un 3%. Por lo tanto, todos los asistentes que están acá, si ya quieren postular y se matriculan posteriormente, se les va a agregar ese 3% por asistir a esta charla informativa. También tenemos un descuento específico para todos los profesionales y ejecutivos que pertenezcan a las empresas asociadas a IRADE, incluidos los cónyuges, hijos o hijas, podrán acceder a un 25% de descuento del arancel. ¿Eso qué quiere decir? Que queda aproximadamente, estaríamos diciendo por debajo de los 500 UF el programa. Y estos descuentos se extienden más allá solamente del programa de MBA, sino que para todos los magísteres que se dictan en la escuela de posgrado. También pueden optar a un 5% de descuento adicional si pagan la totalidad del programa al contado, pero tener en consideración que ese 5% se aplica sobre el valor aplicado el descuento principal. Es decir, una vez que se descontó el 25% sobre ese valor se descuenta el 5% en caso de que puedan pagar al contado. Así que es importante, acá en IRADE están totalmente disponibles, pueden solicitar el certificado de que su empresa pertenece a IRADE y con ese certificado nosotros inmediatamente les vamos a realizar ese 25%, que es un descuento bastante importante. Modalidades de pago, pueden pagar en cuota, vía Westpay, pueden también realizar pagos al contado. Y en términos de contacto, algo importante, aquí si ustedes ingresan a la página de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y específicamente a la parte del MBA de Concepción, ustedes en la parte superior derecha pueden también agendar una entrevista conmigo. Ahí he ampliado la cantidad de horas para la cual estoy disponible y cualquier duda que tengan del programa, independientemente que vayan a iniciar la hora o no, estoy disponible para que podamos conversar y ustedes puedan resolver todas las dudas que tengan acerca del programa. Así que ningún inconveniente, independientemente que hayan iniciado o no hayan iniciado el proceso de postulación. La idea acá de que, como es una decisión importante, tienen que tener toda la información posible y por eso se les está ofreciendo esta alternativa. Y aquí me dejo alguna información de contacto, ahí tienen mi email, en caso de que quieran enviarme un email, también de agendar alguna entrevista o hacerme alguna consulta, ningún problema, me pueden contactar. Acá también hay otra, aparte de Joana que está presente, también otras de las ejecutivas de admisión que los van a asesorar en el proceso de postulación. Está Pilar Fierro y está Denis Díaz, ahí tienen sus correos. Y también en la parte izquierda tienen todos los antecedentes, el teléfono y los horarios de atención, además de todas las redes sociales, también de información acerca de la escuela de posgrado de la FED, de la Universidad de Chile. Así que esta es la idea de esta charla, entregarle a ustedes cierta información. Y ahora la idea es que si tienen alguna consulta, alguna pregunta que les gustaría resolver, vamos a dejar abierto ahora para poder responder ese tipo de preguntas. Mientras se nos animan nuestros participantes, complementar la información del director respecto al financiamiento, la escuela tiene un gran apoyo a nuestros alumnos, quienes deseen pagar en cuotas, tenemos hasta 24 cuotas en interés mensual, y se maneja inscribiendo tipo PAC o PAT, que es un plano automático de pago desde tu cuenta corriente o desde tu tarjeta de crédito. Así que este valor del programa se puede financiar sin interés con estas 24 cuotas que realmente son bien, bien, bien importantes para apoyarlos en su proceso y con su financiamiento. Esto para que lo tengan en cuenta, no sé si de nuestros asistentes Antonieta, Claudio, Héctor, Lina, Ricardo, Matías, tendrán alguna consulta en estos últimos minutos que nos queden, pueden escribir en el chat o pueden solicitarnos su micrófono. Nos dice Víctor, hola, el convalidar Ramos implica descuento del programa, es el mismo valor del programa para quienes inician en diciembre o en junio. Lo que genera convalidar Ramos es que vas a iniciar después, pero como tal descuento, no hay un restante porque tenemos una planilla gigante de descuentos, así que igual van a tener descuentos los que inician antes o inician después. Matías nos pregunta, hola, ¿es requisito excluyente la experiencia de tres años? No, no lo es, ¿cierto, director? Ahí se evalúa, ¿cierto? Es decir, lo que se evalúa, el mínimo de experiencia es de tres años, porque recuerden que acá hay un tema de acreditación. Nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos de acreditación, que son compromisos, estos procesos se revisa, todo el proceso de postulación y la experiencia es un requisito que se necesita, dado que nosotros también queremos tener una discusión en el aula de clase. Gente que usualmente recién salió de pregrado y no cuenta con esa experiencia, se limita a esa discusión. Entonces, al menos como mínimo se requiere una experiencia de tres años y se evalúa ojalá que tenga una experiencia más superior a los tres años. Porque al final, el objetivo acá no es solamente que ustedes aprendan del académico o la académica que está dictando la clase, sino que también ustedes, como van a trabajar en equipo, puedan también compartir experiencias y que también aprendan entre ustedes. Por lo tanto, esa es una situación excluyente de acuerdo a los requisitos que nos impone la escuela de postgrado. Gracias. 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 Exacto, Matías. Es decir, el requisito mínimo es de tres años. Es decir, eso es, como les decía, se puede evaluar. Porque si a lo mejor tienes previo durante la carrera de pregrado, realizaste alguna práctica en algún tipo de empresa o tienes otra experiencia previa, se podría evaluar. Tendríamos que revisar como todos los antecedentes que los aportes en nuestro currículo invitado para ver si esa experiencia que tú has adquirido hasta el momento es suficiente como para que nosotros lo podamos hacer esa excepción y poder ver de que tú seas un aporte en la discusión del aula de clases. Eso es como lo más relevante, porque al final acá a nosotros no nos interesa tener un postulante que esté ahí, que no sea un aporte, que no tenga esa experiencia. Ustedes también tienen que aprender de sus propios compañeros y compañeras que forman parte de la sección. Pero el proceso de postulación lo puede iniciar y tendríamos que evaluar el contexto general de tu experiencia. Víctor nos pregunta, soy ex alumno del Diplomado en Gestión de Empresas de la FEM, ¿es válido como descuento por ex alumnos? Así es, para nuestros egresados de diplomas hay un 20% de descuento. Sumaríamos 3% por esta asistencia a esta charla. Y efectivamente Matías va a agendar una reunión con nuestro director, con eso puede ampliar los detalles, ideal si quieres iniciar postulación de inmediato. Y para complementar lo que nos comentaba el director previamente, igual tú puedes, las personas que todavía no cumplen la experiencia pero quieren postular pueden iniciar el proceso de postulación donde se evalúa todo su antecedente, su perfil y si bien pueda que para este ingreso no se le dé la aceptación, su proceso de postulación no queda en vano, no pierdes digamos el proceso porque te puedes volver a postular el siguiente año. Así que al contrario vas a tener ganancia para prepararte para el proceso al año siguiente. Entonces ideal también los que quieran postular para que conozcan la evaluación de sus antecedentes. Yo creo que ya vamos finalizando. Sí, Matías dice, agendaré una reunión. Ningún problema Matías. Ingresa a la web, tome envías un email y podemos agendar una reunión. Ningún problema al respecto. Gracias Victor a ti por asistir y gracias a todos los que pudieron asistir a esta reunión informativa. Así que eso, te paso la palabra para que puedas hacer la palabra de cierre. Muchas gracias por la gestión. Muchas gracias profesor Francisco y a Johanna también por responder las preguntas. Lina María también dice muchas gracias a cada uno de ustedes. Entonces también agradecerles por haber asistido a esta charla y haberse quedado con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Y pues mencionarles también que está siendo grabada y será subida a nuestro canal de YouTube. Y pues nada más que nuevamente agradecerles y que tengan buena tarde a todos. Terminaremos con un video y que tengan buena tarde. Ya. Hasta luego. Bien, cuídense. Soy Francisco Sánchez, doctor.